Contéstame cabrón Bueno Están esperando la jauría ya está lista Todo según el plan cuando yo acabe la entrevista Te espero en la autopista pero ve que no te sigan Recuerda la coartada de que vas con una amiga Sabes, voy camuflajeado como el viento Esto lo hemos planeado desde hace mucho tiempo Nos va a salir perfecto, no es la primera vez Que llegamos a un lugar a destrozar en meses No tan rápido, ya tenemos un problema Hay un auto que nunca se me despega La coartada de la amiga, este día no se vacía Piérdelos, que piensen que vas con llave Ok, haré como que voy con este güey Si preguntan ni siquiera sabré quién es el cartel Fingiré, hasta que llegué yo al objetivo Por lo pronto seguiré comunicándome contigo S.H.A. con B.A.B.O ¿Qué pedo? Tengo una idea, vamos a cambiar el plan Ya no vayas con llave, mejor vete para el bar Quiero que los pierdas en el último instante Dale tu carro a Biggie, camina para el parque Todo está perfecto, el Biggie ya se fue Estoy viendo tu carro y las llaves ya encontré El avión ya aterrizó, estoy en la autopista Pero hay una mujer siguiéndome la pista Sé que puedes perderla, no creo que sea tan lista Parate en una tienda, puesto que eso la despista Espera un poco más, ya no estará sobre ti Comprar lo normal y su camino va a seguir Desde la entrevista, viene tras de mí Solo que por las gafas no la reconocí Voy a llamar a Biggie para que obstruye su camino Todo saldrá bien, está escrito en el destino S.H.A. con B.A.B.O S.H.A. con B.A.B.O S.H.A. con B.A.B.O S.H.A. con B.A.B.O Bueno, nadie pudo pararme Conmigo esto va A esta velocidad ya nadie me seguirá Todo saldrá bien, no tengo preocupaciones De nuevo nadie pudo detener a los campeones Ja, 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 no me pudieron alcanzar Ahora van a saber que es meterse con DHA Aunque un poco cambió el plan Va como tú dijiste, solo dime Sea la puta perra, tú ya la perdiste Biggie trae tu carro, lo veo en el retrovisor Y acerró a la mujer, pero ella lo esquivó Va el segundo intento, déjame ver si puede Ya lo hizo, pero le di un vuelco a tu carro No te apures, ya lo arreglará el seguro Bueno, voy para allá, aunque vengo medio crudo Dile a mi asistente que prepare un Alcacel Cerque andar esquivando a las Ericas del Este Hace que me estresen S.H.A. con B.A.B.O Están locas, paranoicas Las Ericas del Este se acercan a ti Compran tu comida y tu ropa Con B.A.B.A.B.O Locas, paranoicas Con B.A.B.O Las Ericas del Este S.H.A.B.O Próximamente en tu quinta de los dos ¡Gracias!